Ok, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Maba Parker, fui mordido por una araña radiactiva y por 5 años he sido el único e irrepetible Spider-Man. Quizá conoces el resto. Hice directos, hice videos, hice memes, comerciales, incluso hice esto. Pero lo que no sabes es por qué me fui. Me mudé, me casé, me hice chofer de Uber, abandoné mis esperanzas de seguir haciendo videos, pero después de todo, aún amo ser Spider-Maba. Así que, sin importar cuánto tiempo pase, cuántos golpes me dé la vida, siempre encontraré la forma de regresar. ¿Les gusta Spider-Man? Ya voy a tener que cambiar esta arma de grados. Bueno, ya la voy a cambiar, no que tenga que ver la perra. ¡Eh! ¡Hola! Hijo de... de perra, aún sigues con vida. Es un gusto tenerte aquí, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? Me he perdido mucho de ti y... de verdad me quiero disculpar por eso, porque no manchas. ¡Dóndele, perro! ¡Ay, güey! Quiero agradecerte en serio que me acompañes. Si eres nuevo, si tienes muchos años en el canal, dude, es un honor que aún así me sigas a... ¡Oh! Me sigas acompañando. El punto es que, pues quería regresar, Dots. La verdad es que quería regresar, tenía muchas ganas de verlos. Quería saber cómo estaban, quería saber si me habían extrañado. Porque ciertamente yo extraño estar con ustedes, ¿no? Han pasado muchas cosas en mi vida que... ¡Oh, perro, no! Fíjense que la verdad es que pensé que este video más que probar un arma y más que... sudar nuestro trasero haciéndolo bien. Quería platicar un poco con ustedes. Aquí me voy a ir a un pendejo. ¡Holi, no te creas, no te creas! ¡Ay, güey! La granada estuvo con madre. Aquí va a salir... ¡Ese pendejo! En qué te acabas se callan después de que haces eso. Mira, vamos allá. Y vamos para acá. ¡Órale, no manches! ¡Está chido eso! Es interesante lo que se puede decir, es interesante. Principalmente cuando tienes mucho espacio vertical. Han pasado muchas cosas en mi vida en estos últimos meses. Cosas buenas, la verdad es que cosas buenas, otras cosas no tanto, si te soy sincero. Pero, pues son experiencias, ¿no? Y son... Son historias las que les puedo ir contando también porque... No manches, la Ciudad de México es... ¡Y no manches! La Ciudad de México es gran... Bueno, no grandísima. Pero es una cuna de... Cochinadas, ¿verdad? He jugado PL, les digo. Y sí he avanzado jugando, pero... ¡Wow! ¡Toma! ¡Oh, chango, man! La personalización de Specter Dudes. Esta armadura está en Twitter, para que me sigan en Twitter. Y ahí está todo el... ¿Cómo se llama? El ornamento y está el shader que se usa. Para que, pues... Para que tengan su Spider-Man, ¿verdad? Si eres nuevo, pues... Bienvenido, ¿qué onda? Y si no, y si tienes mucho tiempo esperando que me regrese... Que me venga, ¿verdad? ¡Ay, qué rico! Y si ya tienes tiempo con nosotros en el canal... ¡Bienvenido! ¡De vuelta, cabrón! Ya estamos de vuelta. Este, estoy muy emocionado. Y de verdad quiero echarle ganas. Porque sé que... Estos días van a ser... Poco estresantes, si te soy honesto. Y estoy a espera de una noticia que espero sea positiva. Porque... Pues la lana, ¿verdad? Está cabrón. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Tengo chancita en estos días de jugar y de grabar. Y de editar y de... Pues estar atendiéndolos en comentarios de aves. También quería... Decirles que fue de mi vida. Me mudé de mi ciudad natal. Y de hecho ya hasta voy a regresar. Eso implicó un poco de cambios en mi vida, ¿no? Me casé con una persona maravillosa. Que tengo la oportunidad de disfrutar todos los días. Es una persona de verdad increíble. Es una chica... Hermosa. No se pueden imaginar lo feliz que me hace. Y pues estoy casado, ¿no? O sea... Y también tuve experiencias muy desagradables. Este... Que espero no volver a repetir. Pero... Que... Pues la verdad es que... Me ayudaron a más o menos salir adelante, ¿no? Pero la verdad es que se viene una racha muy difícil y... Y tuve que dejar ese trabajo y ahorita estoy buscando otro. Bueno, estoy en espera de la noticia de otro, ¿no? Bueno, aquí va a salir este güey primero. Este güey. Ok. Muy bien. Oye, le di yo creo que al azar, güey. No sé cómo le di. Bueno, acá. Tommy Leons. Eh, Tommy. Tommy Pickles mejor. Tommy Pickles me cae mejor. Toma, perro. No, no es cierto. Tommy Leons, güey. Tommy Pickles era bien castroso, ¿verdad? Que sí. Pobrecito Carlitos. Deja de dormir a Carlitos. ¿Dónde le perro? ¡Toma! Ahora tú. ¡Toma! Ahora van a venir. ¿Dónde van a venir? Aquí, allá. Allá, aquí. Tommy. Ahora. Oye, ya estoy recuperando mis poderes. Es que quiero usar mi lluvia de granita. Allá. A ver, bueno, allá sale alguien, mira. Ahí. Ahora aquí sale alguien. Bueno, pero depende de que lo salga ahí. ¡Ah! Güey, no manches. Yo pensé que iba a funcionar como en el crisol. Digo, como en PVE. Igual y si rompo un cristal en sujeta, se muere. ¿Qué van a salir? Hijo, mano. Mira, y ahora vamos a hacer eso. Y luego esto. ¡Oh! ¡Buena, güey! No, hombre, güey. Oye, me está gustando la combinación del mamaraña, güey. La verdad es que tenía ganas de hacer eso. ¡Chinga, su madre! Bueno, aquí sale este güey. ¡No, manchas! Y lo dejé. Aquí va a salir ese güey. ¡Ay! ¡Buena, papá! ¡Buena! Bueno, a ver, ahí sale este güey. ¡Ah, mira, prisma de mejor! ¡Ay, güey! ¡Tartu, muere ahí! Y luego vamos a A. Mira, aquí vamos a aventar unas de estas madres. ¡Ahí! ¡Ay, changadores! ¡Oye, sí le di, no! Pero es que no se congelan, güey. Solo se hacen más lentos. ¡Ven, güey, ven! Apenas te iba a preguntar. ¿Esa madre se puede disparar? ¡Esa madre se puede disparar, oye! Si habla mi tío. ¡Toma, papá! ¡Ah, güey! ¡Me gusta esta cochinada! ¿Cómo ven, dons? Un videíto corto. Así no nos tardamos mucho, dons. Salga rápido, ¿verdad que sí? Ahí salió un güey, ahí salió un güey, ahí salió un güey. ¡No mames, no mames, hombre! Pues estuvo bonito. Me gusta mucho jugar contigo y te lo juro que voy a hacer lo posible para poder estar contigo más tiempo, papá. Porque es especial ese vínculo que tengo contigo. Y solo quiero agradecerte, ¿verdad que sí? Tu armadura está con madres, pero no te voy a decir. De verdad, muchas gracias. Gracias por acompañarme y... Y gracias por ser quien eres. Espero que el universo sea muy bueno contigo. Espero que las cosas estén mejores, ¿sí? De todo corazón. Eh, dale like, suscríbete y... Pues... Qué bueno... Qué bueno es verte por aquí, papá. Gracias.